Me acostumbré a tus besos y a tu piel color Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y pico Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Como la tierra al sol No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más En esta calle al final Sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti Me siento fuerte cuando tú no lo sabes Y toda vida te muere el amor Y aquel vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy Tan desdichada quisiera morirme No te abarres No te abarres Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Aquella noche de verano cuando yo te conocí No te abarres No te abarres No te abarres No te abarres